Muy buenas noches a todas y todos que nos sigan a través de la red digital de Foro Jurídico. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de esta que ha sido una gran experiencia a lo largo del camino, donde colocamos a debate, como ustedes lo saben, temas centrales que impactan al mundo jurídico, pero también cultural, social, de infraestructura de México, de nuestra región y del mundo. Bueno, el día de hoy vamos a tener una gran entrevista, porque el objetivo es analizar una variable, un tema que a nivel internacional, a nivel global diría yo, se está discutiendo con el especial énfasis, que es el tema de la inteligencia artificial y su posible regulación. Además, nos vestimos de gala como siempre hoy con un gran amigo, el doctor José Luis Hernández Sánchez, que es fundador y CEO en White Box Project. A continuación me voy a permitir leer una síntesis de nuestro invitado, quien, insisto, nos honra con su participación el día de hoy, para posteriormente iniciar esta charla, que como siempre resulta muy prometedora. El doctor José Luis Hernández Sánchez es doctor por la Universidad Panamericana, desarrollando una investigación sobre la responsabilidad algorítmica por el uso de inteligencia artificial y la mitigación de riesgos éticos y legales. Es experto en compliance y en prevención de riesgos de las empresas. Durante más de dos décadas ha desarrollado diversas actividades profesionales en el sector público, privado y de investigación científica. Es socio fundador de White Box Project, como ya anticipaba, primera empresa mexicana especializada en la elaboración de metodologías para la realización de auditorías algorítmicas que buscan mitigar impactos adversos a derechos humanos derivados del uso de sistemas autónomos. The White Box Project también tiene el programa de formación integral para la alfabetización digital y el uso responsable de la inteligencia artificial, el cual ha sido pensado para crear un ecosistema ético y legal de protección social para el uso de la inteligencia artificial basado en las personas, los emprendedores y las organizaciones que ofrecen sus servicios basados en IA. Es profesor del Seminario de Ética y Legalidad en Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Profesor de la materia de sistemas expertos decisionales en el Diplomado de Ciberjusticia que imparte la Universidad Virtual Anáhuac y profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Fue vicepresidente de investigación en 2023 y actualmente es vicepresidente ejecutivo de la asociación de Internet MX 2024. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de la Asociación Española también de Inteligencia Artificial. Como podrán notar, tenemos a una auténtica autoridad en esta materia, a un experto que ha venido consolidándose en el camino y que hoy naturalmente tiene bajo uno de sus proyectos estratégicos este tema que hoy nos convoca y que además se alinea perfectamente con una discusión a nivel nacional, regional y global. Así que para mí es un verdadero honor presentarles a nuestro querido invitado, al doctor José Luis Hernández Sánchez. Querido doctor, bienvenido y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Julio. Gracias a Foro Jurídico y un privilegio también para mí estar aquí con ustedes. El sector legal siempre ha sido un sector clave para cualquier innovación. No hay innovación en el mundo de esta magnitud que no pase por el tamiz del abogado y pues yo encantado de estar aquí. Bienvenido, querido doctor, bienvenido a Foro Jurídico. También quiero agradecerle de manera muy particular, como en todas las ocasiones lo he hecho, a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, que nos permite justamente abrir este tipo de diálogos inteligentes, incluyentes, responsables, éticos, en torno al foro jurídico. Vamos a iniciar, si te parece bien, querido doctor, ¿por qué ahora la comunidad justamente jurídica tiene una alta preocupación sobre la regulación de la inteligencia artificial? Si naturalmente esta ya existía desde mediados del siglo XX, ¿por qué hoy particularmente ha llamado la atención de este sector en todo el mundo? Fíjate que hay una tendencia muy importante que surge por el uso de lo que se llama redes neuronales convolucionales profundas, ¿no? Este tipo o este modelo de inteligencia artificial es la que desata toda la preocupación porque, a diferencia de lo que se venía usando durante todo el siglo XX, que eran sistemas expertos, decisionales, muy articulados, basados en la lógica, en la lógica tradicional aristotélica, la lógica que tú y yo estudiamos en la prepa y que muchos de aquí sabemos cómo funciona, ¿no? A través de premisas, premisa mayor, premisa menor, conclusión, y silogismos básicos articulados claramente, donde tú sabes dónde puede haber un error y el humano puede detectar ese error, ahora con estas redes neuronales convolucionales profundas no funciona de la misma manera la inteligencia artificial. Entonces podemos decir que había una inteligencia artificial tradicional que se usó durante todo el siglo XX y parte de los inicios del XXI, quizás la primera década del XXI, que era una inteligencia artificial controlada, regulada, de manera propia o personal. ¿A qué me refiero con esto? Con la posibilidad de que el programador y el experto, pues ahí corrigieran cualquier falla. Pero ahora, estos algoritmos de inteligencia artificial basados en redes neuronales funcionan de una manera diferente. Funcionan a través de la biología, ¿no? La neurona, el estudio de la neurona y el mecanismo que trae para tomar decisiones, pues se utiliza en la inteligencia artificial y ha generado un potencial de precisión en muchas áreas. La lógica tradicional y los modelos expertos decisionales tradicionales funcionaban bien en ambientes controlados, que era otra debilidad de la inteligencia artificial tradicional. Este nuevo modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales ya no necesita ambientes controlados. Puede funcionar perfectamente en ambientes poco controlados, como es la vida cotidiana. Y el hecho de que se empiece a generar esto también obliga a verificar la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? Saber qué información entra, qué información sale y cómo es el proceso de decisión. Si no conocemos el proceso de decisión, puede generarse una afectación. Pero ¿cómo puedes llegar a la conclusión de quién es el responsable jurídicamente si no conoces ese proceso? Conoces las entradas, conoces las salidas, pero no conoces ese proceso interno del algoritmo, de la toma de decisiones. Y es donde los expertos pues llaman este fenómeno, un fenómeno de caja negra, donde el algoritmo no se puede interpretar por el ser humano, sino que se requiere de otro algoritmo. Es muy interesante esto que nos mencionas, querido doctor, porque justamente en este momento en el que tú y yo estamos conversando, la inteligencia artificial ya con este nuevo modelo y escala de desarrollo incluso ha superado en algunas habilidades al propio ser humano de acuerdo a algunos estudios que se han hecho en la Universidad de Stanford. Por ejemplo, temas en materia de repetición, de fuerza y de precisión. Hoy ningún ser humano puede competir con la inteligencia artificial en este sentido. Y naturalmente, este desarrollo tecnológico que como herramienta, desde mi perspectiva, no sé si la compartas, debería o debe estar siempre al servicio de la humanidad. En algunos casos ha prendido ciertas alarmas por todos estos elementos que has descrito, el machine learning, el leap learning y naturalmente las redes neuronales. Pero vamos a hablar más adelante de esto, si me lo permites. Ahora, Manuel Atienza hace 23 años aproximadamente publicó su libro El sentido del derecho, para reflexionar sobre diversos conceptos jurídicos. Tú has afirmado que en ese sentido, justamente ha impactado de alguna forma o ha cambiado o combinado con la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querido amigo? Es una muy buena aportación, Julio, esto que estás comentando. Efectivamente, ¿verdad? Hay un libro de Manuel Atienza que se llama El sentido del derecho y yo creo que ahora ese esfuerzo que hizo hace 23 años Manuel Atienza para delimitar qué era el derecho, qué era una norma jurídica, qué era la justicia, qué era la moral, cómo funcionaba esto para regular relaciones sociales y al final también llegar a la conclusión que el fin del derecho pues es la justicia o la lucha contra la injusticia. Pues todo esto tiene que ver con el funcionamiento de la persona, la persona como agente moral, racional, autónomo, capaz de decidir lo bueno y lo malo y también de definir su propio destino. Pero ¿qué pasa ahora? Que este sentido del derecho está cambiando por la influencia de las máquinas. Cuando los filósofos como Kant, como Hegel van construyendo conceptos, dignidad, persona, cuestiones que utilizamos cotidianamente los abogados para argumentar estos conceptos que tiene el derecho penal y el derecho civil, cuando ellos construyeron todo el barajar conceptual que utilizamos, no existía la inteligencia artificial, no existía la posibilidad ni siquiera de platicar como lo estamos haciendo ahorita a distancia, a través de un sistema como el que tenemos ahora aquí. Y las máquinas están a su vez cobrando una intensidad alta en la toma de decisiones. Estos algoritmos que platicamos toman decisiones sin intervención del ser humano y cambian el mundo, están cambiando el mundo. ¿Y cómo entonces el sentido del derecho tradicional debe de ser actualizado con un eslabón? Esa sería la pregunta para los abogados. No es que ya no funcione el derecho, no es que estos principios no funcionen, están perfectamente articulados, pero hace falta desde mi punto de vista un eslabón adicional, que es este nuevo sentido del derecho que tú comentas, que desde mi punto de vista tiene que ver con cómo vamos a entender a las máquinas, cuál es el concepto de máquina y también algo que decías hace unos momentos, la herramienta, bueno, la inteligencia artificial seguirá siendo una herramienta ahora que toma decisiones sin intervención del ser humano, porque el concepto de herramienta en su momento era algo que el ser humano podía tener en sus manos, bajo su control, bajo su voluntad, y tomaba la decisión el ser humano sobre la conducción de eso. Había externalidades, sí, ¿verdad? A veces se perdía el control, fallaba algo, sí. Pero, ¿qué pasa, insisto, con este tipo de inteligencia artificial en donde ya no interviene un ser humano y se toma decisión? Y aquí empiezan las reflexiones de muchos juristas a nivel internacional que están preocupando esto, están preguntando qué va a pasar aquí. Y están también acudiendo a los filósofos, que es otra parte interesante. La filosofía, la filosofía tradicional, los eticistas, los abogados, los ingenieros, los psicólogos también están participando, para ver entonces cómo vamos a categorizar a una máquina que toma decisiones. ¿Se puede mantener como una herramienta o es un concepto nuevo que se está generando? Y aquí empieza el debate en el derecho civil, en el derecho penal, por otro concepto que es la responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, y hay algo nuevo que se llama responsabilidad algorítmica. Esa posibilidad de imputar una responsabilidad a un agente autónomo. Pareciera de locura, ¿no? Pareciera poco. A ver, pueden decir por ahí algunos amantes del derecho civil y penal tradicional, eso no existe, está diciendo una locura. Yo les diría que no, que hay que ver cómo ha evolucionado el derecho. Antes no entendíamos a la persona jurídica como una persona sujeta de imputación penal, ¿verdad? Ahora lo entendemos. Antes los animales no tenían derecho, no había derechos de los animales, ahora los tienen. Bueno, viene otra fase, yo afirmo que viene otra fase, donde las máquinas algo van a tener. No sabemos ahorita con precisión qué, no sabemos si un derecho, si un excluyente de responsabilidad, si hay algo ahí que se está construyendo y tiene que ver con estos conceptos nuevos, el nuevo sentido del derecho. Qué interesante y qué relevante, José Luis, esto que señalas, doctor, porque justamente estamos hablando de una transformación también de la propia inteligencia artificial en este elemento conceptual básico sobre la herramienta. Hace un rato, antes de entrar justamente al tema de las teorías de la responsabilidad, señalábamos que hay diferencias entre machine learning, deep learning y redes neuronales. De acuerdo con el doctor Lex Friedman, lo conoces muy bien, él ha señalado que el machine learning profundo puede utilizar conjuntos de datos etiquetados, lo que se conoce también como aprendizaje supervisado, como tú nos acabas de explicar, para informar a su algoritmo, pero no requiere necesariamente de un conjunto de datos etiquetados. En tanto que el deep learning, que es la siguiente etapa, entiendo yo, si no, corrígeme, puede ingerir datos no estructurados en su forma sin procesar y puede determinar automáticamente el conjunto de características que distinguen a las diferentes categorías de datos entre sí. Esto elimina parte, como tú señalas, de la intervención humana necesaria y permite el uso de datos más grandes. Es decir, deep learning puede considerarse una especie de machine learning escalable, ya sin necesariamente estar hablando de intervención humana, querido doctor. Así de preciso como lo dices, ¿no? El deep learning es un escalamiento del machine learning. Está la inteligencia artificial y luego hay una subrama que es el deep learning, el machine learning, perdón, y después otra que es el deep learning. Y aquí es donde el ser humano ya no hay una posibilidad de control del algoritmo a la toma de decisiones. En el machine learning todavía, porque está este aprendizaje supervisado con datos que vas clasificando. Y esto es un modelo estadístico, ¿no? Pero en el deep learning, tú piensas que el deep learning se alimenta de datos del entorno, es decir, de biométricos, de sensores, de lo que tenga, lo que está afuera en las ciudades, el calor, la temperatura, el movimiento. Eso no funcionaba antes así. Y con eso va aprendiendo el algoritmo. Y se añade las bases de datos también. Pueden ser datos clasificados, no clasificados. Y el algoritmo va haciendo un ejercicio de ensayo-error para buscar una solución y cada vez ser más preciso. Y entonces esto, pues, ayuda mucho porque ahora si tú abres cualquier modelo de inteligencia artificial generativa, cualquiera, el chat GPT, cualquier otro, tú no necesitas saber absolutamente nada. Tú entras con tu cuenta y empiezas a preguntar y empiezas a interactuar y empiezas a pedir cosas y te lo da con una precisión, ya sea que se lo pidas por voz, por texto, si le insertas un archivo, le pones una imagen. Todo esto, antes no se podía, todo estaba disperso. Lo podías hacer, pero tenías que ir comprando todo. Ahora está todo en una cajita, que es esta, y todo lo puedes hacer. Todo lo que se te ocurra. Claro, hay que saberlo pedir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y es parte de la discusión internacional, doctor, porque justamente a este denominado aprendizaje profundo, que además se relaciona con estas famosas redes neuronales, o lo que pudiera ser una repetición o una simulación de redes neuronales, ya generadas por inteligencia artificial, no necesariamente son explicables o transparentes. A eso te referías con el tema de las famosas cajas negras, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Una caja negra es aquel algoritmo que en su proceso de toma de decisiones no es explicable, no hay una transparencia. No sabes la trazabilidad, ¿no? Cómo llegó de una petición a una solución. No lo tenemos con precisión. Híjole, pues veamos para todos los que nos están escuchando, a todas y todos los que nos están escuchando, pues los retos, que no son nada sencillos con relación a este tema, porque además, entre otras cosas, doctor, tú has sido muy enfático para el desarrollo de la inteligencia artificial, digamos, apegada a ciertos valores y principios que como humanidad hemos desarrollado, deberíamos de apostar por la creación de una inteligencia artificial, primero, robusta, ética y regulada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto lo podríamos unir, estas ideas que tú estás poniendo aquí, las podemos unir en algo que se llama la inteligencia artificial responsable, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial responsable debe de tener elementos éticos, debe de tener elementos regulatorios, debe de tener gobernanza, debe de estar funcionando bien para las personas al interior de la organización, al exterior de la organización, debe evitar impactos a derechos humanos y estamos en ese camino. Los abogados a nivel internacional, los juristas están buscando soluciones legales de tal forma, pues, que esto no impacte sobre todo a derechos humanos, a derechos fundamentales. Vamos hacia eso, querido José Luis, porque justamente ahora que estamos en el foro jurídico, una pregunta elemental sería, ¿cambiarán desde tu perspectiva las diversas teorías de la responsabilidad y de la argumentación jurídica o de la teoría de la prueba considerando este nivel de desarrollo de la inteligencia artificial tal cual lo hemos conversado? ¿Cuál es tu opinión, amigo? Yo soy de la postura que sí, que se van a añadir nuevos conceptos a esta teoría de la argumentación jurídica que hemos venido aprendiendo muchos, a la teoría de la prueba y a la responsabilidad, sobre todo, o en particular, la responsabilidad de las personas jurídicas se va a ir incrementando y va a aparecer algo que yo le llamo responsabilidad algorítmica, que te comentaba hace unos momentos. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el abogado? Aquí sería la pregunta, ¿qué va a tener que hacer el abogado? ¿Qué va a hacer el juzgador, el perito, el fiscal, cuando de pronto llegue una demanda, una denuncia, les pidan una prueba pericial con el tema de este tipo de algoritmos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Si estamos acostumbrados a resolver problemas generados por seres humanos o por alguna externalidad, el medio ambiente, cuestiones de máquinas, pero controladas por otro ser humano, y aquí no. La posibilidad de construir, por ejemplo, el concepto agente autónomo artificial, que no existe, ahí está presente, está ahorita a debate. La posibilidad de reconocer o no derechos, obligaciones a las máquinas, ahí también está en el debate. La posibilidad de cambiar o de ampliar el concepto dignidad también está ahí a debate, porque sí, por ahí hay una propuesta, si las máquinas toman decisiones, cambian el ambiente, son agentes, y también los estamos programando con ciertas pautas éticas para que se comporten, para que no tomen decisiones que afecten a otros, pues entonces ya estás hablando de una persona artificial, a una persona electrónica, y eso es lo que está ahorita, sobre todo en Europa, discutiéndose, estos conceptos, hasta donde estos conceptos van a también ampliar el bagaje cultural, jurídico, de todos los sistemas jurídicos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, doctor? Este tema, insisto, es tan revolucionario, bueno, tan así que se inserta dentro de la denominada Cuarta Revolución Industrial de la Humanidad, y que como le he explicado yo a mis alumnos en el posgrado de la UNAM, y seguramente tú lo haces, el futuro nos alcanzó, estarás de acuerdo. A ti y a mí, que somos Generación X, cuando veíamos, no sé, Animatrix, o Blade Runner, estas obras del cine muy distópicas, ¿no? Construyendo este tipo de posibilidades, hoy son una realidad. Antes de seguir con esta discusión tan intensa, ¿qué opinas sobre esto? El futuro nos ha alcanzado, ¿cierto? Nos alcanzó, nos rebasó, y ahora el problema, Julio, va a ser cómo vamos como sociedad, como seres humanos, olvidemos un poquito la parte del derecho, como seres humanos, que traemos esto ya en los teléfonos, que lo tenemos en nuestras casas, que lo tenemos en los autos, ¿cómo vamos a proteger algo que por mucho tiempo era algo protegible, que es, por ejemplo, la dignidad, la privacidad, nuestro derecho a decidir, a no ser manipulados, a tomar decisiones conforme a nuestros intereses y no conforme a intereses externos, a darnos cuenta de eso, ¿no? y esto no es tan sencillo, si uno lo multiplica por el número de usuarios que están conectados permanentemente al internet, a un teléfono móvil, con una computadora, pues no hay una solución sencilla, por eso también la posibilidad de estar en este foro, de acudir a foros con gobierno, con sociedad civil, con empresarios, esto es lo que se necesita, ¿no? Estar en comunicación todos, intercambiar información y también capacitarnos, necesitamos, hay un deber moral, creo, del uso de la tecnología que debemos de ya poner en las aulas, los que damos clases y después en las empresas y en los gobiernos, por ahí debe de ser, yo creo. Sin duda alguna y además en este momento es muy importante destacar tu trabajo tanto en la sociedad mexicana de inteligencia artificial como en la española y naturalmente en este importante proyecto estratégico, diría yo, que representa White Box Project porque además habíamos discutido, me parece de manera muy incipiente en México que en nuestro país y nuestra región justamente tendríamos que poner nuestras fichas en el tablero internacional porque como tú bien lo has desarrollado, estudiado y además aplicado, la Unión Europea ya ha lanzado algunos productos legislativos en torno a una posible regulación en esta materia. ¿Qué decir de Estados Unidos de Norteamérica y naturalmente lo que hacen hoy pues uno de los gigantes digitales del planeta que son los chinos? Yo he insistido que justamente México y la región latinoamericana tienen que subirse a este tablero internacional a dar la batalla en términos técnicos, jurídicos, culturales, infraestructura. Desde tu perspectiva, doctor, ¿qué podemos aprender de otros países justamente como estos o de particularmente de los europeos? ¿Esa ruta nos sirve o hay algunas otras posibles? ¿Tú qué opinas? Yo creo que ahora con este reglamento de inteligencia artificial ya a punto de entrar en vigor en toda la Unión Europea, yo creo que con este reglamento nosotros pudiéramos hacer en México una revisión de entender cuáles son los fines de esa regulación. Nosotros, me refiero a la gente que está en la academia, que está investigando estos temas, en las empresas, los juristas que están vinculados a estos temas como tú y entender cuál es el mensaje. Creo que el principal mensaje de esta regulación es, uno, no podemos detener la innovación. Como tú dices, ya la tecnología nos rebasó, nos alcanzó y nos rebasó. Esto es algo que va a quedar para siempre, ¿no? La inteligencia artificial, a diferencia de otras tecnologías que aparecieron y desaparecieron. Esto no creo que termine de un momento a otro. Para mí, esto ya quedó y va a quedar para siempre porque está funcionando bien. Y todo esto a su vez entenderlo desde el enfoque de riesgos. Entonces, es una tecnología que va a estar presente en nuestras vidas, en las vidas de muchas personas. Muchos van a ser beneficiados con esto. Hay un gran beneficio como sociedad, como humanidad, para procesar todo el conocimiento que también hemos construido. Pero necesitamos entender los riesgos, los riesgos de esto. La ley o reglamento de inteligencia artificial europeo se enfoca en eso, ¿no? Promueve la innovación, busca que esto siga generando y construyendo más innovación, pero te dice que tienes que medir tus riesgos. Hay una responsabilidad de las empresas que están usando inteligencia artificial para la emisión de riesgos y una responsabilidad del gobierno también de supervisar a estas empresas. ¿Qué se encontró de solución? Pues que el ser humano siempre debe estar presente al final para la supervisión, ya sea dentro de la empresa o en el gobierno. En el caso europeo, pues hay agencias ya que están construyendo especializadas en inteligencia artificial para la supervisión de inteligencia artificial y las empresas que quieran jugar en la comunidad europea tendrán que tener un supervisor de inteligencia artificial. Para México, si uno ahora baja esta legislación a nuestra sociedad, a nuestros avances tecnológicos, para México creo que es muy importante valorar todas las iniciativas de ley que ya hay en el Congreso, que debe de haber ya más de 20 y empezar a reflexionar y hacer lo que le llamamos Parlamento abierto, empezar a discutir con los expertos estos temas y quizás si no esta legislatura porque ya está por concluir, quizás la otra necesitamos ponernos como meta que haya una ley de inteligencia artificial que permita adaptarse a la sociedad mexicana a esta tecnología, proteger este entorno que es México y también entender que somos parte de América Latina y de ahora la comunidad global de inteligencia artificial para estar alineados a esto. Ese es un camino que funcionó bien en Europa, el debate parlamentario funcionó bien, se concluyó, se hicieron acuerdos y hay un reglamento entonces de inteligencia artificial. Pero la otra, el otro camino que quizás sea un plan B dependiendo de cómo se integre la nueva legislatura es lo que en Estados Unidos ocurrió con el presidente Biden y la orden ejecutiva. En Estados Unidos a diferencia de Europa no decidieron tomar el camino legislativo a través de parlamento o de congreso sino decidió el presidente Biden utilizar su administración pública, la robustez de su administración pública para desde ahí con esta orden ejecutiva decirle a toda la administración pública del gobierno federal necesitamos regular la inteligencia artificial, cada uno de ustedes lo tiene que hacer en su sector y deben de tener un oficial de cumplimiento de inteligencia artificial especializado en su sector y entonces cambió aquí la estrategia porque en lugar de empezar por el legislativo empezó por el ejecutivo y el ejecutivo con esta orden ejecutiva a su vez empezó a crear oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial que están ahora construyendo y analizando la propuesta de cada una de las agencias para la regulación. Entonces sea el plan A de la Unión Europea por parlamento o congreso o sea el plan B que llegue el nuevo gobierno y decida a través de la administración pública también a manera de símil del gobierno americano hacer esto pues cualquiera de las dos tenemos que tomarlo yo creo que eso es importantísimo no podemos quedarnos sin legislación esta pregunta que me haces este debate que se está haciendo aquí está en toda América Latina y creo que en todo el mundo occidental todos los países están pensando qué vamos a hacer con esto porque ya se vino ya nos superó y necesitamos hacer algo y necesitamos hacer algo sin duda alguna porque yo he considerado puedes corregirme doctor que este es una nueva es un nuevo tipo de carrera tecnológica tipo la carrera aeroespacial que se dio en algún momento en el planeta y que naturalmente implica que las naciones más poderosas quieran ir avanzando deseen además ir avanzando y requieran y necesiten ir avanzando en el perfeccionamiento de la inteligencia artificial hasta llegar a ciertos objetivos y en esa carrera doctor México y América Latina no se pueden quedar rezagados porque ya hemos experimentado qué significa quedar al margen de la toma de decisiones globales con relación a esta materia en fin quiero aprovechar este momento también doctor si me lo permites a todas y todos los que nos están acompañando en esta conversación contigo agradecerles este espacio de discusión que naturalmente los involucra las involucra les quiero enviar un saludo hasta Guadalajara aquí me dicen que en Jalapa Veracruz también en Toluca en Chiapas un abrazo muy fuerte también a Tamaulipas a Baja California también aquí me dicen que en Ciudad de México por supuesto nos están viendo en Coyoacán en Benito Juárez bueno también en Tabasco también un abrazo fuerte hasta Tabasco en Guerrero y en Oaxaca en fin doctor un abrazo muy fuerte a todas y todos los que nos están siguiendo a través de la red digital de foro jurídico insisto una vez más un agradecimiento muy fuerte muy particular a nuestro querido director general el doctor Eliago Huerta Pichas por este por este espacio un abrazo fuerte a todas y todos muchas gracias por acompañarnos bueno doctor hay un activista neoyorquino Lanier que seguramente también lo conozca de hecho trabaja para Microsoft él ha insistido en este tema sobre lo que significa la inteligencia artificial a propósito de la herramienta que parece se nos está escapando de las manos él ha insistido que no podemos cometer el mismo error que cometieron los judíos a propósito de este pasaje bíblico cuando se forjó el becerro de oro él señala no podemos cometer el mismo error que cometieron los judíos porque el error de ellos no fue haber forjado el becerro sino es que lo adoraron cuando había sido una creación humana no podemos caer en ese error con relación a la inteligencia artificial y con lo último que señalaste me parece que nos queda claro en todos los casos y en y a pesar del gran desarrollo que puede alcanzar la inteligencia artificial necesita un diseño en el que la intervención humana sea un factor central sí o sí ¿tú qué opinas? Así es la regla de oro aquí es que siempre debe de haber un humano detrás de la tecnología detrás de la inteligencia artificial para protección de la organización para protección de la persona de la sociedad la inteligencia artificial no tiene ahorita la posibilidad tampoco de generar decisiones con la magnitud que tenemos tú y yo por ejemplo ahorita en el debate pero pudiera ser pudiera ser que en algún momento llegue esto que se llama inteligencia artificial general si somos un poco futuristas y pudiera ser que vaya que llegue entonces de todas formas necesitamos un supervisor de inteligencia artificial lo que creo que debemos de tener siempre presente es que esto no es un ser humano nunca va a poder ser un ser humano no sabemos si el concepto de herramienta cambie pero nunca va a poder ser un ser humano y siempre el ser humano debe de estar detrás de la tecnología estos supervisores de inteligencia artificial que nosotros tenemos que estamos construyendo en Whitebox Project es una generación de expertos que estamos preparando para que todas las empresas y los gobiernos tengan estos supervisores de inteligencia artificial oficiales de cumplimiento van a ser los que se dediquen a esa actividad y cada organización en algún momento conforme vaya avanzando la inteligencia artificial va a tener esta posibilidad de tener un supervisor nosotros en Whitebox Project estamos dando ese paso a nivel de América Latina y estamos formando oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial para que las organizaciones se protejan el despacho jurídico la empresa el gobierno el poder legislativo cualquiera 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 que use inteligencia artificial y que sea responsable entra la ética creo que ahorita también el papel de la ética es muy importante que entre la ética que entre el supervisor que se tomen las decisiones más adecuadas para que siga avanzando la inteligencia artificial generando negocio generando varios negocios pero pero con responsabilidad sin duda alguna y por eso también el mayor de mis reconocimientos doctor porque lo que hacen desde White Box Project naturalmente implica un avance sustantivo en este reconocimiento del tablero internacional desde México y de América Latina cuéntanos un poco más sobre esta experiencia cómo ha sido en México y en nuestra región a partir de su incidencia en este que es un debate abierto mira hemos tenido un gran un gran año yo podría decir un año muy exitoso en la supervisión de inteligencia artificial hoy tenemos oficiales de cumplimiento formados con nosotros en Brasil en Chile y en Colombia México también concentra la mayor parte de oficiales de cumplimiento en América Latina y lo que queremos es que este programa se acerque a todas las profesiones empezamos con una certificación básica con nuestro aliado comercial que es NICE esta certificadora internacional y ahora tenemos certificaciones especializadas tenemos una específica para el sector jurídico una específica para el sector automotriz una específica para el sector educativo y para el sector médico a futuro creemos que a futuro esto se va a ir incrementando y llegará un momento en que logremos o aspiramos a ello crear un ecosistema de protección social para el uso de inteligencia artificial que funcione con esa particularidad que tenemos los latinos América Latina tiene un perfil de población específico y necesitamos un sistema de inteligencia artificial y un oficial de cumplimiento para América Latina los europeos están creando ya el suyo los americanos están creando el suyo pero nosotros aquí en México debemos estar orgullosos porque somos pioneros de esto México es el país que más oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial tiene y de aquí se está permeando para toda América Latina a finales del año quizás tengamos el primer evento México, Brasil, Colombia y Chile con la sede aquí en México para formar este tipo de especialistas de una calidad internacional que seguramente serán contratados en otras partes del mundo porque la formación que está recibiendo está pensada para que no necesariamente seas abogado no necesariamente estés en América Latina sino que puedes usar estos conocimientos y estas habilidades en cualquier parte del mundo maravilloso maravilloso por eso el mayor de nuestros reconocimientos querido doctor porque estas iniciativas justamente ayudan a fortalecer el papel de nuestro país y de nuestra región en el mundo así que estemos muy atentos sobre el desarrollo de las actividades que ustedes realizan desde White Box Project porque además fundan y como tú dices son pioneros en esto de este lado de este lado del mundo insisto es una ruta indispensable y yo diría obligatoria para nosotras y nosotros en el gran en el gran tablero internacional ahora José Luis los europeos también son pioneros en auditorías algorítmicas ya nos explicaste un poco sobre esto pero qué son y cómo ayudan a proteger a los derechos humanos que me parece es el debate central inicial y que seguramente irá escalando conforme vaya desarrollándose aún más la inteligencia artificial sí es un gran tema este es un tema muy novedoso también los abogados van a estar vinculados a esto de las auditorías los abogados sabemos hacer algunas auditorías por ejemplo en prevención de lavado de dinero otros en temas de corrupción otros en fraude fraudes internos la profesión jurídica ha sido llevada a estos elementos de las auditorías de este tipo bueno ahora hay otro tipo de auditoría que debe de entender el abogado para la defensa de su cliente y es la auditoría algorítmica en qué consiste esta auditoría cuál sería la diferencia con las otras que esta a diferencia de las otras busca medir los impactos adversos de la inteligencia artificial a los derechos humanos y ya aquí hablar de impactos adversos y de derechos humanos nos lleva a un tema muy complicado porque una auditoría siempre se basa en indicadores para hacer yo una auditoría por ejemplo de un mal uso de recursos yo debo de tener indicadores específicos para hacer una auditoría de lavado de dinero yo debo de construir esos indicadores específicos cómo va a crear el abogado de la empresa indicadores específicos en el tema de la protección por ejemplo de la dignidad qué es la dignidad cómo va a entender la dignidad el estado de derecho la democracia conceptos que todavía seguimos discutiendo porque no son unívocos son multívocos y siempre se van a permanecer así en donde la medición de un riesgo va a tener una consecuencia proteger o no a la empresa proteger o no el estado de derecho y los derechos humanos entonces la finalidad es esa estas auditorías no miden la eficiencia la eficacia no miden que un algoritmo tenga claridad o precisión como lo ha venido haciendo el ingeniero necesita aquí la participación del abogado del filósofo del ingeniero de gente que conozca lo que son los derechos humanos para hacer este equipo transdisciplinario y que se pueda construir este modelo de indicadores para la medición del impacto adverso a derechos humanos por el uso de inteligencia artificial lo que también existe ahora porque dirían y a dónde me voy ¿no? ¿cómo voy a aprender esto? ¿dónde me voy? yo lo que les digo es que actualmente hay una norma que es la norma ISO 42001 que es una norma que se acaba de crear en diciembre del año pasado en donde tú tienes una perfecta guía para entender esto de la gestión de riesgos por el uso de inteligencia artificial y para implementar en tu organización esta norma certificar a la empresa proteger tu modelo de inteligencia artificial proteger tu modelo de negocio y lograr que no haya o en la medida de lo posible que se eviten porque eso de no haya pues sería aspiracionista como dirían por ahí pero no no debemos de olvidar que los riesgos siempre van a estar presentes entonces va a ser difícil que no haya riesgos de derechos humanos más bien que se mitiguen los riesgos que impactan a derechos humanos esto es cierto José Luis porque hemos insistido y ustedes de manera particular que la inteligencia artificial se ha convertido en un auténtico transformador de esta cuarta revolución digital y que naturalmente la ha colocado en una especie de cenit evolutivo pero que naturalmente implica también un doberfrente como cualquier creación humana tiene claros y tiene oscuros y justamente la parte digamos no tan luminosa tenemos que visualizar cuáles son los riesgos directamente relacionados con una posible afectación a derechos humanos tú has anticipado ya algunos elementos pero por lo que hace por ejemplo al tema de protección de datos personales de autodeterminación informativa de el derecho a la privacidad y también del derecho naturalmente a la propia dignidad humana es decir cómo generamos un ecosistema suficientemente robusto ético y regulado para evitar estos impactos que a través justamente de estas auditorías algorítmicas al menos alcanzaríamos digamos un piso inicial para lograrlo pero eso es lo que están haciendo los europeos y me parece también Estados Unidos de Norteamérica en un inicio pero tú qué opinas sobre esta competencia por ejemplo insisto con este gigante digital asiático que son los chinos que naturalmente no estamos hablando de una democracia y que ellos tienen un enfoque particular sobre estos temas y que naturalmente en esta carrera por la inteligencia artificial parecieran tener algunas ventajas con relación a estos hechos no valorando la protección necesariamente a los derechos humanos eso qué significa para el mundo desde tu perspectiva José Luis mira yo creo que debemos de aprender mucho de la cultura china y del modelo que está generando China en inteligencia artificial hay mucho que aprender yo recuerdo y tú a lo mejor me puedes corregir que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un centro de estudios especializado para todo el tema de China jurídica de UNAM también ha generado textos de este tema y hay en China también hay una sede de la UNAM y yo creo que vale mucho la pena que la Universidad Nacional Autónoma de México pueda a través de todo esto que está haciendo ahora enfocar las baterías a ese modelo de inteligencia artificial que se está utilizando en China y a la regulación que China tiene en inteligencia artificial y ver qué se puede rescatar qué se puede rescatar para México y tomar también en cuenta que pues pues respetando el modelo de sistema político que tienen allá respetando eso y entendiendo el de nosotros pues cómo podemos articular la parte de derechos humanos pero a mí se me hace muy interesante ir a explorar allá y ver de qué manera fortalecemos a México con nuestro nuestra teoría de derechos humanos nuestra teoría de supremacía constitucional y todo lo que está generando en la corte ustedes también Julio ahí en el Instituto de la Ciudad de México en el InfoDF como lo conocemos ustedes también tienen un gran papel porque ustedes han hecho una carta de derechos tienen también ya el uso de inteligencia artificial tienen también mucha preparación todos los consejeros que están ahí han estado vinculados a estos temas y eso es algo que le da dinámica a la construcción de conceptos en el tema jurídico la posibilidad de hacerlo por una persona por un grupo no tiene cabida en este tema es muy difícil necesitamos la participación de todos y necesitamos ver las experiencias en otras latitudes porque ya no hay que construir muchas cosas muchos principios que tienen por ejemplo en China y en el tema de inteligencia artificial muchos principios juegan bien para los temas de protección de la persona ¿qué necesitamos? pues hay una apertura si bien en su momento se cuestionó mucho el modelo de gobierno chino creo que ahora vale la pena con los avances porque ya se ha reconocido que China es potencia mundial en inteligencia artificial pues preguntarse qué han hecho ellos porque es correcto y hacemos una revisión histórica ¿no? de 20 años para acá México iba hace 20 años México tenía más posibilidades de ser una potencia en inteligencia artificial que China ¿qué pasó aquí y qué pasó allá? y ¿por qué no traer elementos y expertos de la comunidad china para que nos expliquen y podamos entender esto para no estar inventando y perdiendo el tiempo sino ya son modelos comprobados que funcionan pues traerlos a México y que funcione aquí contundente respuesta con la que debo decirte también coincido tenemos que hacer un reconocimiento global y eso implica también un esfuerzo de carácter cultural y civilizacional para el intercambio de experiencias saber que han hecho bien los chinos que se está haciendo en Europa y naturalmente en Estados Unidos de Norteamérica para que nosotros como anticipabas creo doctor como región fijemos una posición al respecto incluso con mucha identidad a nuestros valores y nuestros principios que de alguna manera y por decirlo de alguna forma jueguen en ese tablero internacional pero justo que gran respuesta porque me abre seguramente nos abre la mente a todas y todos con relación a este tema que es ineludible ahora tú has estado junto con White Box Project y toda esta digamos fortaleza que has logrado a través de estos impulsos de la organización trabajando muy de cerca con el Senado de la República con actores políticos de la República y registro al menos corrígeme que existen aproximadamente 19 iniciativas para regular distintos aspectos de la inteligencia artificial ¿cuál ha sido tu experiencia en esta materia con el Senado de la República querido amigo? yo creo que tenemos un un Senado muy activo la las leyes que tenemos en el Senado sobre el uso o regulación de inteligencia artificial son muy interesantes son buenas propuestas vale la pena insisto abrirlo a parlamento abierto vale la pena también rescatar lo que están haciendo los diputados allá en Cama de Diputados también tienen buenas propuestas pero el Senado tiene un espacio que es una creación de México que es lo que le llaman la ANIA la Alianza Nacional por la Inteligencia Artificial que así se denominó a un espacio en donde se concentran los expertos que hay en México para discutir determinados temas ha cobrado relevancia porque se han dado discusiones interesantes para generar política pública en los próximos días se va a celebrar un evento ahí mismo en el Senado y se va a presentar un documento de política pública para 2024 2030 la persona que llegue a la presidencia de la República va a recibir ese documento un documento ya muy elaborado de casi dos años de discusiones en donde la senadora Alejandra Lagunes lo va a dejar como legado esta legislatura termina pero se va a quedar ahí y la intención es que los nuevos legisladores y el nuevo gobierno una vez que llegue tengan ese elemento de política pública y que lo valoren insisto no debemos de empezar de cero es algo que sería un error ya hay bastante construido veamos que se adapta a nuestros fines como país como estado mexicano y aprovechemos este espacio para pues hacer política pública en inteligencia artificial que necesitamos necesitamos una agencia de inteligencia artificial hay propuestas que lo ponen en el IFT otros que suben al INAE pero creo que lo más responsable sería dar el paso a una agencia de inteligencia artificial especializada y de ahí bueno pues la legislación necesitamos presupuesto necesitamos a los expertos necesitamos mucha capacitación necesitamos estos espacios también líderes como tú Julio que han venido empujando el tema de manera particular en la Ciudad de México eso es lo que necesitamos unir esfuerzos todos los que estamos interesados y aportar nuestro granito para esto hoy agradecerte mucho insisto querido doctor esta oportunidad que nos das aforo jurídico para profundizar con un experto y con una autoridad como tú a nivel internacional porque naturalmente el lenguaje los conceptos las ideas y naturalmente la materialidad con estos asuntos se ha transformado radicalmente y necesitamos justamente elevar la discusión en estos niveles para enfrentar justamente esos retos y desafíos como humanidad y yo diría particularmente como mexicanas y como mexicanos envío un saludo a quien nos sigue escribiendo hasta San Luis Potosí en Toluca en el Estado de México en Chilpancingo en Guerrero aquí en Miguel Hidalgo también me informan que están en Baja California en Guanajuato en Sinaloa bueno en fin muchísimas gracias a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital de foro jurídico muchísimas gracias porque bien como bien anticipaba el doctor vamos a seguir realizando trabajo coordinado próximamente les informaremos vamos a realizar justamente una actividad coordinada en materia en esta materia pero bueno simplemente les digo eso para que estén pendientes porque vienen nuevos y grandes proyectos que trabajaremos con White Box Project finalmente querido doctor ya se nos fue una hora que rápido que directrices se están creando para las barras o por las barras de abogados y colegios de abogados para el uso de la inteligencia artificial es una gran pregunta y que bueno que la haces antes de concluir creo que nosotros como abogados como todos los gremios de profesionistas nos tenemos que reunir y hacer una revisión de la parte ética los colegios de abogados son claves aquí que deberíamos de tener como principios primero pues creo que hay un principio ético de avisarle al cliente que estamos usando inteligencia artificial segundo si estamos usando inteligencia artificial pues los despachos de abogados que están ahorita cobrando sus servicios por hora y a lo mejor aquí me van a colgar muchos deberían de ser responsables de ajustar sus tarifas si están usando inteligencia artificial porque evidentemente el porcentaje de tiempo reduce por lo menos un 70% se reduce por lo menos un 70% y eso está comprobado otro tema interesante pues es el supervisor de inteligencia artificial el despacho si ya está usando inteligencia artificial debe de tener a alguien que sea el supervisor y empezar a generar cultura dentro de la organización porque cuando esté la ley ya no habrá tiempo para esto entonces los despachos de abogados necesitan un supervisor de inteligencia artificial si no están usando inteligencia artificial pero sus clientes sí también requieren de un supervisor para poder asesorar al cliente y aquí también nos lleva al ámbito por ejemplo de litigio si yo estoy usando inteligencia artificial para construir demandas para construir contestaciones demandas cualquier documento que va a ser presentado a un juzgador pues yo debo de ser cuidadoso y verificar que por ejemplo los precedentes judiciales las sentencias que yo estoy citando o las jurisprudencias pues tengan efectivamente una realidad ¿no? que sean verídicas que efectivamente esté comprobada esa información porque ha habido casos a nivel internacional de abogados que han sido sancionados porque han presentado ante diversas cortes demandas de amparo por ejemplo o de defensa o de contestación a alguna demanda en donde los precedentes jurídicos no existen hay algo que se llama las alucinaciones ¿no? la inteligencia artificial generativa trae alucinaciones es decir malos datos o invenciones de la propia inteligencia artificial que deben de ser cuidadas y creo que también esto nos lleva entonces a los códigos de ética de los abogados a la parte de óntica y a la posibilidad de capacitar a nuestro personal en estos temas es inunda una gran oportunidad para todas y para todos en este momento y que acciones como las que tú coordinas insisto a través de White Box Project se conviertan en realidades así que les invitamos a todas y todos a que estén atentas y atentos sobre las acciones que desarrolla esta importante organización que además es pionera en México en la región y que está dando el debate a nivel internacional gracias a todas y todos los que nos han seguido a través de la red digital de foro jurídico un agradecimiento profundo al doctor Elías Huerta Pichas por esta renovada oportunidad de abrir como nos comprometimos desde el inicio un diálogo muy serio actual permanente inteligente crítico sobre los asuntos más relevantes del foro jurídico en México y el mundo y bueno que decirles como pueden constatarlo hoy tuvimos un invitadaso un invitado de lujo o toda una autoridad y pionero en nuestro país en esta materia tan importante a escala planetaria como es la regulación y el seguimiento y construcción de lo que ha significado la inteligencia artificial querido doctor se nos fue una hora te quiero comprometer te quiero comprometer a que por favor podamos tener un 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 segundo encuentro porque veo que se quedaron muchas preguntas en el tintero hay mucho interés sobre el tema yo diría con razón así que te comprometo de una vez a que tengamos una segunda sesión una una la continuación de esta conversación si me lo permites ¿qué te parece? con todo gusto yo encantado de sumarme aquí al foro jurídico a tu programa y a tu auditorio ¿algún mensaje de cierre querido doctor por favor? brevemente cualquier abogado que ahorita esté relacionado con temas de tecnología ya sea por su cliente o en su despacho necesita capacitarse en inteligencia artificial háganlo chequen hay opciones en el mercado nosotros somos una pero no necesariamente tienen que venir con nosotros yo les diría también hay cursos online en muchas aplicaciones que son conocidas acérquense a esto vayan vayan probando empiecen por lo básico hay mucha información creo que lo básico funciona bien para esto les mando un abrazo a todos y gracias Julio por este privilegio de estar contigo querido doctor Hernández Sánchez muchísimas gracias a ti y si en efecto para nuestra materia para el foro jurídico para quienes somos estudiosos y estudiosos del derecho hoy alinear o encaminar también nuestra especialización dentro del campo de la tecnología y de la inteligencia artificial es determinante Whitebox Project representa una auténtica oportunidad para nosotras y para nosotros acérquense sigamos discutiendo abriendo el debate y dando como siempre lo mejor de nosotros para la construcción de un México más próspero más justo más incluyente y más avanzado ahora justamente en el en la en el en el elemento central de la tecnología ya nos ha propuesto el doctor José Luis el asunto de una agencia en materia de inteligencia artificial nos hace una falta una también doctor en materia de ciberseguridad y otras tantas pero seguramente más temprano que tarde en estas discusiones globales y con una con un rigor tan importante como el que tú y tu organización proponen lo vamos a lograr gracias de verdad por esta oportunidad doctor yo encantado es un placer le mando un abrazo a todos un abrazo muy fuerte a todas y todos los que nos siguieron en este encuentro en foro en foro jurídico nos encontramos muy pronto hoy de momento reitero mi reconocimiento agradecimiento al doctor José Luis Hernández Sánchez a todas y todos ustedes que estuvieron muy atentas y atentos en esta conversación y nos vamos a encontrar una vez más en día de mientras un abrazo muy fuerte y que la vida y que la vida reparta suerte hasta muy pronto y excelente noche gracias hasta luego hasta luego